Desde que empezaron a perforar, los negocios están bien ocupados. Ha sido muy bueno para nuestra ciudad. Todo el mundo aquí tiene trabajo, el que quiera trabajar no le falta. Nuestro negocio ha estado muy ocupado. Desgraciadamente nosotros también estamos muy ocupados. Necesitamos que todos obedezcan las leyes del camino. Mantengamos una distancia de las trocas. No vayan muy rápido. Todo el tiempo broche el cinturón. Guarden el celular. Maneje listo, maneje seguro. Un mensaje del Departamento de Transporte del Estado de Texas. Gracias.